Aquella rosa muerta en la calle Que ahora todo está de más Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los toquitos empapados del ayer ¡Vamos entrenadoras! Y entrenador también Porque nadie ve con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos No te supe amar, no fue por mí No creo en el amor y no es por mí Bailando y gozando estoy aquí Compriendo mi sueño estoy por mí No te supe amar, no fue por mí No creo en el amor y no es por mí Tengo mis sueños para ti Y quiero volver a verte otra vez Con los toquitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos No puedo creer